Una presencia verde en el centro de una mesa. Que bien podría ser mesa, cajón de frutas invertido, el borde de un camino o el mismo cordón de una vereda. ¿Es la mejor excusa para una charla, un silencio compartido o para mirar melancólico un horizonte lejano tratando de encontrar sentido a lo que vemos o sentimos? ¿Y si hay con qué? Se acompaña con alguna cosa sólida, desde manjares de panadería, pizza de ayer o galletitas vencidas y secas. Y si no, solo no más. No necesita nada más. Hay muchas versiones y formas. Están los que aseguran saber cuál es el verdadero y cuál no, como si acaso eso fuera importante. Algunos lo acusan de ser un vicio inexplicable y peligroso. Hablan de gérmenes y no sé qué otra cosa contagiosa. Pero, ¿qué van a entender de todo esto allá por el norte del mundo? Porque nosotros, que sabemos de tristezas, de preocupaciones trasermundistas, de gobiernos insólitos, de que todo parezca destruido para siempre y sin embargo volvemos a creer y empezamos de nuevo una y otra vez. Nosotros también sabemos de amistad, de hacer el aguante, de poner la oreja y principalmente de tener un tiempito para saber qué le pasa a un ser querido. Porque eso sí, los apuros no van. Lo importante es primero. Y antes que otra cosa, hay que prender el fuego y poner arriba una pava. Si es con leña, mejor. Si no, será una hornolla a gas. Y como última posibilidad, calentar agua en uno de esos modernosos recipientes eléctricos. Pero antes que nada, antes de cualquier consejo o sentencia, vamos a decir casi como un mandato divino, Che, ¿tomamos unos mates? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!